El 20 de marzo será la fecha clave para el emplazamiento a huelga por parte de los trabajadores de Walmart de México, confirmó René Sansores Baena, secretario general de la Asociación Nacional del Comercio y Oficinas Particulares. Tal como lo había informado El Sol de México, se tenía contemplado que la huelga estallara el próximo 5 de marzo al mediodía. Aunque se manejaba la posibilidad de esa fecha, Sansores Baena indicó que las reuniones entre los directivos de Walmart y los representantes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos Grok se realizarán la próxima semana a la Asociación Nacional del Comercio y Oficinas Particulares tiene 121 contratos colectivos de trabajo con Walmart en 10 estados del país, así como representa a más de 8.000 de sus empleados. Ante la falta de una representación sindical eficiente, los trabajadores de la multinacional han tenido acercamientos con la central obrera de la CROC para que se haga con la titularidad del contrato colectivo de trabajo. La Asociación Nacional dio a conocer que existe violación a 121 contratos colectivos en 10 entidades, entre ellas, Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Tlaxcala y...